saludos amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy quiero mostrarle este pequeño aparato que sirve para convertir nuestro televisor vamos a decirlo en un smart tv se llama mira screen y hoy vamos a ver cómo podemos vincularlo con nuestro televisor esto mayormente para aquellos televisores que pues no son inteligentes en mi caso pues mi televisor es inteligente pero la parte donde va youtube y todo lo demás se le ha dañado y esta es la conexión que trae es muy fácil de vincularlo y conectarlo a nuestro televisor y como les decía mi televisor se le dañó y pues no quiere funcionar así que vamos a adaptar este aparatito para poder ver youtube y demás vamos a decir aplicaciones ya la mía no quiere coger las aplicaciones se le ha dañado esa parte y no funciona pero con esto pues vamos a ver cómo lo arreglamos miren esta es el cable de conexión aquí está la parte usb también aquí está el aparato el mira screen el cual pues hdmi como aquí pueden observarlo pues es muy fácil de conectar ahí tiene la conexión de la alimentación aquí tiene un indicador led que nos indica cuando esté encendido y vamos a conectarlo miren este cable va conectado de esta manera es el cable de alimentación y también es el receptor este es el receptor y esta es la fuente de alimentación que pues va conectado a nuestro televisor este es el cable de hdmi que irá conectado al televisor bien y aquí ya estamos con el televisor aquí está la entrada de hdmi 2 esta tiene dos entradas número 1 y número 2 vamos a conectarla en el número 2 porque ya el 1 está en uso pero es muy sencillo miren la conectamos en el zócalo 2 del hdmi y aquí está la fuente de alimentación que aquí está la parte de usb del televisor el cual vamos a conectar la fuente de alimentación del mira screen y ya ahí está totalmente conectado este es el receptor quien va a recibir la señal y ya pues eso es todo y si no poseen si su televisor no tiene usb pueden hacerlo con una con un cargador de celular también lo pueden poner con un cargador de celular en caso que su televisión no traiga usb y aquí ya estamos en el televisor vamos a cambiar de hdmi 1 como le dije a hdmi 2 que fue el zócalo en el cual lo conectamos y miren ya ahí entró la pantalla puesto en el 2 y esta es la máscara que nos presenta y ahora lo que vamos a hacer es vincular la con el teléfono es muy sencillo y aquí tenemos el teléfono vamos a desplegar esta pestaña y vamos a elegir la parte de emitir y automáticamente como pueden ver aquí está buscando el dispositivo y este es el dispositivo y aquí lo encontró se está conectando en cabo de unos segundos pues ya estará conectada y mírenlo aquí la imagen que tengo en el teléfono ya se transmite al televisor vamos a buscar un vídeo en youtube para que más o menos vean su funcionamiento lo he puesto mudo para que no vaya a salir copyright y miren muy sencillo aquí puesto un vídeo de los míos que pueden entrar y verlo también muy bueno aquí vamos con esta parte de aquí lo ponemos en pantalla grande solamente tenemos que ponerlo en pantalla grande en el teléfono y se va a poner en pantalla grande en el televisor y esto es todo lo que hay que hacer para vincularlo es muy sencillo y bueno ya sabes si le ha gustado el vídeo pues no olvides suscribirte comentar y dejar tu like nos vemos